Bueno, y no solamente Corrientes está de elecciones, Miguel, también, bueno, la provincia de San Luis. Por eso vamos a mantener contacto telefónico con Julián Pampillón, él es periodista de San Luis. Julián, buenas noches. Todo el equipo de Norte Grande Federal te saluda. Hola, Adriana. Hola, Miguel. Y tal cual, como bien adelantado ustedes, en elecciones en la ciudad de San Luis y en el resto de la provincia, se eligen las autoridades provinciales, principalmente gobernador y vice, la legislatura compuesta por diputados y legisladores, y también intendencias, intendencias comisionadas, concejales, es una mega elección, digamos, de la provincia de San Luis. Una jornada que va a ser muy larga, arrancó a las 8 de la mañana con algunos problemas, ya me detengo en por qué los problemas, y que cerró hace dos horas atrás, a las 18, con una gran expectativa, sobre todo en los votantes, que se acercaron a las urnas con un padrón habilitado de 418 mil personas, y que en total, según la justicia electoral, fue del 70% de asistencia. Les comentaba que, ¿por qué se daban estas demoras? Porque San Luis se vota con la ley de lemas, la llamada ley de lemas, que debuta en la provincia, después de 40 años, en 1986, se había votado, y ahora se retoma gracias al impulso del gobernador Alberto Rodríguez Sá, que logró imponer su sistema electoral. Bueno, debido a diferentes circunstancias, la cantidad de boletas, el recuento, las visitaciones de mesa, se ha demorado, pero en general se ha desarrollado con normalidad. Y en general están de acuerdo con justamente esta forma de votar. ¿Qué piensa la gente de San Luis? ¿Cuál es la opinión que tienen? Vos que sos periodista y seguramente conoces de cerca. Bien, bien. Yo separaría en dos partes, digamos. La opinión, digamos, de las autoridades y la opinión del resto de la ciudadanía, ¿no? Las autoridades del gobierno provincial fue quien impulsó la ley de lemas, el cambio de este sistema electoral. A través de la mayoría que tiene en diputados y en la mayoría que tiene senadores, pudo votarla a favor y, bueno, de esa manera votar de diferente forma en este 2023. Pero la ciudadanía, muy de acuerdo, no estaba realmente por lo engorroso y, digamos, de cierta manera tramposa que puede llegar a ser la ley de lemas con el sentido de que un ganador, un candidato ganador, no necesariamente necesita ser el ganador de toda la elección, porque tomando lemas, sublemas, sublemas, puede resultar victorios en una contienda como la de hoy. Julián, ¿es también una elección histórica o no es una elección más? Porque no están los rodriguesanos, ¿cierto? En ninguna de las boletas. Y en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva? ¿Quién de los dos cuentan con mayor adhesión o para quedarse con el triunfo, a pesar de que no están formalmente en una boleta? Bien, bien, bien lo decías. Ninguno de los dos, ni Adolfo ni Alberto Rodríguez A, están con sus nombres en las boletas. Alberto Rodríguez A porque no puede presentarse a otra reelección, porque sería re-re-reelección. Llevan ocho años de mandato de Alberto Rodríguez A. Y Adolfo, que si bien no está en la boleta, está detrás de quien es el principal candidato opositor o que se han unido, más que nada, con la fuerza de Cambia San Luis, que es el lema que compite y que busca disputarle el poder a Rodríguez A, que tiene su propio candidato, que es Jorge Gato Fernández, que lo ha designado como su del fin político para mantenerse con la hegemonía del partido justicialista en terrazas del portesuelo, que es la casa de gobierno. Y el candidato opositor, que no lo dije, es Claudio Poggi, que con el lema Cambia San Luis busca disputarle el poder por estas horas. Julián, dijiste que el 70% de las personas votó. Bueno, ¿cómo fue la campaña electoral de los diferentes candidatos? ¿Fue como lo vienen haciendo actualmente, donde las redes sociales, por ejemplo, cobran protagonismo, o la política de antes, donde vamos, recorremos los diferentes barrios, le contamos a la gente lo que pasa, hacemos estos actos multitudinarios, donde queremos ese contacto directo? Se vieron de los dos tipos, como vos los decías. Por un lado, el gobierno, con la fórmula de Jorge Fernández, que era, mejor dicho, porque renunció, un ex miembro de la Corte Provincial de Justicia, compañero también, quien lo acompaña también es la senadora nacional, Eugenia Catalfamo. Ellos dos hacían un mix, digamos, de esta nueva ola de la comunicación política con las redes sociales. Tenían un gran equipo, digamos, de comunicación, se notaba, se palpaba, con un manejo de los discursos y del relato muy fino, pero también hacían los recorridos tradicionales de ir localidad por localidad, etc. Por el otro lado, Claudio Poggi, junto con el candidato vicegobernador Ricardo Endesa, fue más, digamos, gasolera, en el sentido de ir a los barrios, ir a las localidades con caminatas, entregarle el voto, y la charla cara a cara, digamos, eso fue lo que se propuso desde la oposición. Julián, ¿a qué hora más o menos va a tener una tendencia allí en San Luis? Bien, si bien a las 9 de la noche, a las 21, comienzan a aparecer los principales datos del escrutinio provisorio, cerca de la medianoche, 12 y media por allí, ahí recién se va a ver una tendencia clara para decir, bueno, el resultado es irreversible, y quedará solamente completar la recolección de votos. Pero, nuevamente, al ser un sistema que prácticamente se desconoce en San Luis y que se ha aplicado en muy pocas provincias, va a ser todo más engorroso a la hora de contar los votos. Las mismas autoridades te lo admiten. Seguro, seguro, es bastante difícil porque hay que, los sublemas y los lemas y todo lo que significa eso, se hace muy difícil, después de sumar todos los votos para ver quién o qué candidato se quedó con la victoria. Claro, más las actividades de los fiscales, las presidencias, todo. Julián, ¿hubo alguna denuncia, alguna irregularidad que se haya llevado a cabo durante toda la jornada, además de los conflictos que mencionaste anteriormente? Bien, si bien desde la justicia electoral dan cuenta de que el transcurso de la jornada fue normal, y bueno, básicamente los periodistas y los medios de comunicación pudimos corroborarlo, siempre se dan ese tipo de denuncias, como por ejemplo, el traslado de los vehículos oficiales del gobierno provincial que le ponen las calcomanías de sus candidatos para los votantes. Esa es una de las cuestiones también. Otra de las cuestiones es abrir bancos en muy próxima cercanía a los establecimientos educativos de votación. Pero bueno, yo calculo que lamentablemente esas cosas dentro de las provincias, dentro del interior profundo de la Argentina, aún se realizan este tipo de prácticas que al fin y al cabo se tienen que terminar solucionando. Pero solamente eso. ¿Cuál es la composición de la fuerza laboral de San Luis? ¿Qué porcentaje de la gente es empleada del Estado provincial? Bien, respecto a tu pregunta, recientemente yo trabajé en un estudio, hago autorreferencias, en donde cómo estaba compuesta la matriz productiva de San Luis. Cerca del 50%, 54% para ser preciso, dependen del Estado, digamos, gobierno provincial, gobierno municipal o gobierno nacional. En alguna de esas tres dependencias conforman un gran y un amplio porcentaje de la fuerza productiva de San Luis. El resto es empleo privado, en donde en otras provincias es al revés, el porcentaje del empleo privado le gana al estatal. Aquí totalmente se invierten esos roles. Inclusive, los datos oficiales dan cuenta de que desde 2019 hasta diciembre de 2022, el empleo privado en San Luis retrocedió 6 puntos, mientras que el empleo estatal subió cerca del 50%. ¿Cuál es la principal actividad económica? ¿Qué genera, qué empleos, en qué sectores genera el sector privado empleos? Bien, históricamente San Luis fue una provincia en donde la gran mano de obra se desempeñó en la construcción. ¿Por qué? Por la obra pública. El impulso de la obra pública durante la década del 90 hasta mediados de 2015, un poquito más adelante, fue el principal motor de la fuerza de trabajo de San Luis. Lamentablemente, desde la asunción de Rodríguez Sá en 2015, diciembre de 2015 para adelante, poco a poco los indicadores fueron cayendo hasta llegar números históricos, con solamente 2.000 puestos de trabajo en la construcción. Julián, por ejemplo, ¿cuál es el área que necesita un cambio inmediato por parte de la gente? ¿Educación, seguridad? ¿Cómo están en esos aspectos? Bien, equipos de consultoras han trabajado este tema en relevamientos de San Luis y aparecen tres indicadores. Aparece inseguridad, aparece educación, aparece falta de trabajo y la salud. Te explico, por ejemplo, en inseguridad se han dado hechos que antes no se veían. Por ejemplo, el asesinato del policía Diego Gatica hace muy poco porque le quisieron robar la bicicleta, lo terminaron asesinando. Ese es uno. Otro vinculado a eso es el secuestro de la pequeña Guadalupe, que ha tenido una repercusión nacional. Fueron disparadores que hicieron repensar la cuestión de seguridad. También la falta de trabajo, como recién nos deteníamos, el retroceso de los empleos, o por lo menos los empleos de calidad, han sido totalmente negativos. Realmente es un escenario muy complejo en San Luis para agregar una pobreza que llega al 62% en los indicadores infantiles. Bueno, Julián, vamos a estar muy atentos a lo que pasa allá en la provincia de San Luis. Muchas gracias por estos minutos. Sabemos que estás también trabajando a full en una jornada de elecciones, así que te mandamos un abrazo grande a la distancia. No hay problema y cuando quieran estamos a disposición. Muchas gracias, gracias.